Porque ahora el blanco son los taxistas. Sí, estamos en vivo allí porque hubo dos muertos en las últimas horas, en los últimos días. Está Sebastián Domenech. Hola. ¿Qué tal, Luis, Sandra? Buenas tardes. Así es, estamos trabajando, como dije antes, frente al río de un lado, el monumento a la bandera, el Consejo Deliberante, y es el lugar donde justamente están los taxistas manifestándose. ¿Por qué? Porque mataron a dos compañeros en las últimas horas. Recordemos el primer caso que ocurrió el martes, siempre estamos hablando de la zona sur de aquí de Rosario, a Héctor Raúl Figueroa, de 43 años, lo mataron de nueve disparos de arma de fuego, de nueve tiros delincuentes. En realidad que no fueron delincuentes que le quisieron robar el robo, no es el móvil de este homicidio. Y entonces un falso pasajero que llegó a destino, y en ese lugar, en el destino, llegó un sicario y directamente de afuera del auto lo mató a balazos. Y tal cual, casi con la misma mecánica, ayer miércoles a la noche también, mataron a otro taxista de la misma empresa, de la misma radio taxi, pero en un caso con similares características, y estamos hablando de Diego Alejandro Celentano. 32 años tenía este taxista, al que también balearon de la misma manera prácticamente, porque eran dos falsos clientes que se tomaron su auto, su taxi, y cuando llegaron al supuesto destino, lo atacaron por la espalda, por supuesto, a balazos, porque todavía estaban adentro del coche y directamente escaparon corriendo. No le robaron nada, y entonces comenzaron las hipótesis. Y entonces comenzó la manifestación que vamos a ver ahora, y que también se registraron en las últimas horas, anoche, hoy a la mañana temprano, y ahora finalmente frente al Consejo, porque además, entre paréntesis, hoy se suspendió la apertura de las sesiones ordinarias del Consejo de la Ciudad de Rosario, y por eso estamos aquí en el Palacio Basalo, donde se iba a desarrollar esta apertura de sesiones, pero hay una reunión ahora, por supuesto, las autoridades, cada uno de los representantes de los diferentes bloques, y representantes de los taxistas. Hubo manifestación y algunos incidentes en el transcurso de la mañana, porque, por supuesto, desde muy temprano, los taxistas, como vemos ahora, están preparados incluso para quemar neumáticos en reclamo de justicia y seguridad, vinieron temprano y no tuvieron una respuesta, la que seguramente va a venir ahora en el transcurso de la mañana. Veremos qué es lo que pasa. Hipótesis, bueno, uno puede hablar de, por ejemplo, una posible venganza por parte de aquellos reclusos de la cárcel de Piñero, donde vimos esa imagen al estilo Bukele, la gobernación mostrando cómo había requisas muy duras para cada uno de los internos, y entonces tal vez una de las hipótesis indica que esto puede ser una venganza a ese movimiento. Pero también se habla de las muchísimas casualidades que hay en ambos casos, estos últimos dos que estamos contando, y la misma radio taxi, la misma empresa, y empiezan a investigar en ese contexto. No está mal sospechar de todo eso, porque son hipótesis que la misma justicia se está barajando, y vemos, por ejemplo, en el medio de la manifestación, gente que va hablando de cuestiones de trabajo, y lo interrumpimos para preguntarle, bueno, primero, ¿a qué hora llegó? ¿Qué están esperando? ¿Si van a tener alguna respuesta? Acá hay cerca de 10, 15 compañeros hablando para que tengamos una solución debido a todo lo que ocurrió, que mataron dos taxistas en menos de 48 horas. Son muchas las hipótesis, ¿qué piensan ustedes? No sé si abordar tanto las hipótesis, porque es demasiado lo que falta todavía, pero más que nada, ¿cómo se siente? Bueno, nos sentimos muy mal, por calcular que yo soy taxista hace 40 años. Tengo mi papá que será taxista, mi hijo es taxista, mi cuñado es taxista, yo soy taxista, y es la primera vez que ocurre esto en 40 años de trabajo, estamos consternados, no sabemos para dónde tomar, porque lo que esperamos es respuestas de los concejales, de la gobernación, de la policía. Nosotros cruzamos la calle de punta a punta, de zona a zona, de zona norte a zona sur, y no hay un móvil policial. Y en estos dos últimos casos, bueno, que llaman la atención, ¿usted qué opina? Bueno, no sé, porque el modus operandi, no sabemos cuál sería, porque hay varias hipótesis, como decís vos, no sabemos si es un vuelto de la cárcel de Piñeiro, no sabemos, no sabemos, no entendemos nada, no sabemos nada, y aparte oficialmente no hay ninguna respuesta tampoco. ¿Y qué es lo que van a hacer ustedes ahora en las próximas horas? Vamos a esperar, estamos en una medida de fuerza por 24 horas, y bueno, todos, y bueno, esperar respuestas, queremos respuestas, por favor, que nos den una respuesta porque estamos desesperados. Calculá, dos muertos en menos de 48 horas, es una locura lo que está pasando. Muchas gracias, señor, muy amable. Bueno, este es el testimonio, la desesperación de un compañero, de estos dos taxistas asesinados, y la espera entonces, la vigilia prácticamente de los compañeros, de todos estos choferes y dueños de taxi que están esperando una respuesta, adentro, entonces hay una reunión, y en cualquier momento incluso nosotros, en los medios, podemos pasar y escuchar, a ver cuáles son las soluciones y las propuestas que le van a hacer a los propios taxistas. Bien, gracias.